La Corte Suprema de Justicia fijó la fecha para la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, diligencia que se hará dentro del proceso por supuesta manipulación de testigos en contra del congresista Iván Cepeda. El expresidente aseguró que se presentará bajo la certeza de que no ha cometido delitos. Luego de estudiar más de 21.000 interceptaciones contenidas en 153 CDs y un expediente de 6.000 páginas, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez el próximo 8 de octubre dentro del proceso por los delitos de soborno y fraude procesal en el caso de supuestos falsos testigos. Siempre le doy la cara a la Corte Suprema de Justicia, a la justicia colombiana, usted lo ha dicho, me han fijado el 8 de octubre la fecha de indagatoria, destaco que ese auto ordena la práctica de 39 pruebas que no lo habían hecho. El proceso se originó con la denuncia que Uribe interpuso contra el congresista Iván Cepeda, a quien señaló de visitar cárceles del país en búsqueda de testigos en su contra. Denuncia que la Corte desvirtuó asegurando que los hechos eran al contrario y que la víctima sería el senador Iván Cepeda y se abrió una investigación contra el expresidente. Por estos mismos hechos también se llamó a indagatoria al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, quien deberá presentarse el próximo 9 de octubre.